¡Wow! Estoy en shock. No, Liz. ¡Hola Crafters! El día de hoy vamos a hacer algo súper genial para Dani Hoyos. Necesito algo que está en este closet. Un taladro porque nos vamos a poner rudos, pero va a quedar súper padre. Vamos a hacer un estuche de arte inspirado en estas ideas. Además, lo que quiero es que Dani se lo pueda llevar cuando va a pintar sus paredes o que lo tenga en su estudio con sus materiales esenciales. Va a quedar súper bonito y también lo puedes replicar para tener uno en tu casa. La idea es que este estuche tenga tres niveles. En la parte de abajo creo que Dani va a poder acomodar sus pinceles. En medio algunos marcadores posca. Y hasta arriba la tapa va a estar levantada para poder guardar pinturas. En la parte exterior creo que quedaría genial. Si tiene muchos colores al estilo de Dani Hoyos. Y creo que quedaría genial que tenga un mecanismo como este que se abre y se cierra. La estructura principal del estuche de arte va a estar hecha con estas cajitas que les dicen areneros. Están hechas de madera MBF y las venden en las tiendas de manualidades. Más o menos mide como 29.5 por 14.6. Más o menos todas las medidas te las voy a dejar en las plantillas de Crafty Squad. Ahora que tienen lo que necesitas más las piezas estas. Porque si queremos que sea súper resistente vamos a tener que utilizar la misma madera de las cajas. Así que vas a poder mandar a cortar estas piezas que necesitamos. Y ya que las tengas podemos empezar a ensamblar. Estas son las piezas que tienes que mandar a hacer a algún lugar en donde hagan corte láser en madera MDF. También necesitamos de estas cajitas que se conocen como areneros y las venden en tiendas de manualidades. Estas son las medidas que yo utilicé. Consigué tres iguales. Adicional a eso necesitas rectángulos de la misma madera de diferentes tamaños. Estos te pueden servir para los separadores internos. Ok, vamos a trabajar con nuestro rectángulo que va a ser parte de la tapa. Con pegamento blanco que es lo que funciona mejor para pegar madera. Vamos a pegar el contorno que está recortado. Con esto vamos a hacer la tapa para que quede levantadita y nos quepan más cosas en el cajón. Este paso lo estamos haciendo primero porque necesitamos que se seque. Recuerda utilizar pegamento blanco es el que funciona mejor con madera. Así que deja esta pieza en algún otro lugar para que se seque por completo. Para el siguiente paso necesitamos dos jaladeras de madera. Estas las puedes conseguir en Home Depot. Traen los tornillos que ya se necesitan para cada una. Son de estos que son como planos. Y ahora vamos a trabajar con nuestro arenero. Lo que haremos es que en uno de los lados vamos a marcar justo a la mitad. En mi caso son 2.1 centímetros. Haz una línea recta de lado a lado. En esa línea haz un puntito justo a la mitad. Y desde esa marca mide 5 centímetros a un lado y al otro. Hasta ahora deberás de tener estos tres puntitos. A continuación haremos perforaciones en las marcas que hicimos, las de los lados. Y necesitamos que el agujero sea del tamaño de nuestro tornillo, no más grande porque si no se sale. Vamos a hacer exactamente lo mismo con otra cajita. El agujero tiene que estar súper bien hecho porque vamos a meter los tornillos por dentro. Vas a tener que reajustar la medida según se requiera. Estas perforaciones van a ser nuestra guía para poner la jaladera. Tenemos que dejarla súper bien atornillada de ambos lados. Mi consejo es que vayas poniendo los dos tornillos al mismo tiempo para que no te quede muy apretado a un lado. Y después te quede todo chueco o te cueste mucho trabajo meterla. Bueno, en realidad no es consejo mío. Es de mi papá que me enseñó a hacer estas cosas. Yo confío en el señor Francisco. Así es como se debe de ver el cajón con tu jaladera ya instalada. Debe de quedar firme y súper bien hecho. Parecerá hasta casi que comprado. Dedicada a mi papá que me enseñó sus trucos carpinteros. Para el diseño de este estuche de arte necesitas dos cajones con jaladera cada uno. Usaremos uno de ellos para ponerlo de manera vertical y enfrente poner la tapa que ya deberá de estar seca. Y también deberá de embonar. Perfecto, ¿te fijas? Así. A un centímetro de la orilla de la tapa vamos a poner bisagras chiquitas. Y aquí hay un secreto. Tienes que acomodarlas que la oruguita o lo que está en el centro esté del lado del arenero. ¿Te fijas? No está sobre la tapa. Y ya que estén acomodadas sosténlas porque con lápiz vamos a marcar cada uno de los circulitos. Esto es un poco difícil porque se mueven pero trata de mantenerlas en el lugar adecuado para que quede bien. Como no soy experta en carpintería en cada uno de los agujeritos voy a hacer un pequeño hoyito con un clavo. Esto va a ayudar a que cuando pasemos con el taladro sea mucho más fácil porque no se va a mover. Puedes hacer lo mismo. Si eres experto en carpintería no necesitas hacer esto. Probablemente te vas a dar cuenta de que el procedimiento está todo raro. Lo siento, es la primera vez que hago algo así. Es un toquecito súper suave. Lo único que queremos es marcar dónde va cada uno para poder perforar mejor. Ahora, con nuestra cosa bisagra puesta, vamos a perforar. Voy a quitar esta tapa para que no nos haga mucho ruido y que no se nos vaya a meter ahí y quede raro. Y vamos a tornillar. Con ayuda de nuestro taladro vamos a poner los tornillos directamente. Si se mueve poquito no pasa nada, solo reajústalo y ponelo otro tornillo. Y vamos a hacer eso con los cuatro. ¡Listo! Uno de los lados de cada bisagra está atornillado y el otro se puede mover con facilidad. El otro lado de la bisagra va atornillado a la puerta para que no se mueva. Lo vamos a sostener con una liga. Y con mucho cuidado y un poquito lento vamos a introducir el tornillo para que no se quiebre la tapa. Ya tenemos la parte de arriba. Ahora lo que voy a hacer es quitar esta liga porque vamos a juntar las tres capas. La manija que hicimos en la cajita va a ir en el lado contrario. Después la caja que no tiene nada. Y nuestra caja que acabamos de hacer. Es súper importante que vayan acomodadas en este orden porque va a funcionar para que se abra mejor. Ok, entonces las voy a alinear a la perfección. Y sostenerlas con nuestra liga súper potente. En este lado vamos a utilizar nuestra plantilla como guía para marcar los circulitos que tenemos ahí. Las marcas que hicimos las vamos a usar como guía para perforar con una broca. Voy a separar cada uno de los niveles para poder perforarlos mejor. Recuerda que tenemos que hacer los agujeros en las marcas que hicimos previamente. Esta parte no es tan fácil porque estos lados suelen ser los más gruesos de la figura. Pero no te preocupes, ten paciencia, todo va a salir genial. En los agujeros que hicimos vamos a acomodar nuestra pieza rectangular justo encima de los hoyitos. Si no quedaron bien, no te estreses mucho, puedes volver a perforar y rezanar el agujero. Y nadie se va a dar cuenta lo que pasó. Y esto lo vamos a acomodar con tornillos puestos a mano. No deben de quedar muy apretados para que el mecanismo pueda funcionar. Tenemos que hacer esto para las dos tiritas. Recuerda hacer esto con mucha paciencia y amor porque si presionas de más, estas piezas pueden romperse. Cuando hayas terminado, ¿qué crees? Hay que hacer lo mismo del otro lado, pero utilizando la otra plantilla para que quede invertido. No sean como yo, marquen primero las piezas, después mejoren. Y después atornillen, yo otro de los lados no está ni marcado, ni perforado, ni atornillado. Así que voy a batallar un poco, pero hay que hacer lo mismo exactamente acá. Después de batallar un montón, por fin tenemos la base terminada. Ambos lados ya están perforados y atornillados. El funcionamiento de la caja deberá de ser como este. Jalas hacia ambos lados. Ahorita va a costar un poquito de trabajo porque está recién instalado y deberá de abrir de esta manera. ¿Te fijas? Se ve increíble. Se ve tan profesional y va a quedar hermoso. Creo que esto le va a encantar a Dani Hoyos. En la parte de arriba podemos abrir nuestra tapita. Y ahora, si te fijas, al abrir, el lado derecho no lo puedo soltar porque se empieza a caer. Eso es porque le falta un soporte en la parte de atrás. Así que vamos a trabajar en eso. Lo voltearemos. Y trabajaremos en el cajoncito de en medio. Vamos a dejar en este cajón de en medio un espacio como de 6,5 centímetros. Para hacer dos marquitas. Lo mismo del otro lado. En esas marcas también perforamos. Igual con mucho amor vamos a poner las dos piezas rectangulares con los tornillos correspondientes. Así cuando abramos nuestra caja, estos van a ser los piecitos que la van a sostener. ¡Mira! Ya se sostiene sola. Ahora que ya tenemos nuestro mecanismo súper funcional, lo que sigue es pintar. Para poder hacerlo más fácil tenemos que quitar todos los tornillos que pusimos del mecanismo. No necesitas quitar las bisagras ni las manijas, los demás sí. Me preocupa que la pieza de arriba se abrió un poco cuando la perforé. Vamos a rezanarla para que dure más y no se vaya a abrir toda. Esto ya quedó súper cubierto. Vamos a dejar que se seque. Y mientras vamos a ir pintando las otras cajas. La idea es que tengan diferentes colores. Un color por fuera y otro color por dentro. Empecemos con morado. El estuche está súper terminado. Lo que falta es enviarlo, pero ya está arde. Entonces como la paquetería ya cerró, eso lo vamos a hacer mañana. Ha llegado el día de enviar nuestro estuche de arte hasta la casita de Dani. Lo que me preocupa es el embalaje. No sé cómo lo voy a poner para que no se dañe sobre todo porque tiene este lado y este lado salido. Y me preocupa que si la paquetería no es cuidadosa y avientan la caja se vaya a dañar. Así que creo que vamos a tener que cubrirlo con burbuja. Por suerte tenemos de esta que es gruesa y de la delgada. Yo creo que vamos a terminar haciendo un mix de ambas para que quede lo más protegido posible. Puse esta especie de protección, como un escaloncito con burbuja más chica, para que no se vayan a presionar estos. Este es nuestro burrito para envío. Pero ¿saben qué? Creo que la caja queda muy grande y va a necesitar más protección en la parte de abajo y en la parte de arriba para que si se golpea abajo no le pase nada. Le hice esta camita a nuestro bebé que esté hecha de burbuja grande para que se proteja bien. Ahora sí creo que ya queda bien. Ya solamente lo cubrimos de aquí y está listo para irse a la paquetería. Estoy un poquito nerviosa de tener que llevar el paquete a la paquetería porque desde que empezó la cuarentena y lo de la sana distancia no he salido para nada. Entonces estoy como, siempre que tengo que salir a algún lado me pongo toda paniqueada. Pero ya, todo bien. Y antes de salir del estudio me di cuenta de que no traía el paquete, pero por suerte ya estoy atrás nuestro hijo y ya estoy a nada de llegar. Mega protegida, mil ocho mil, cuatro mil, diez mil. Adiós, papá, papá. ¡Holi! Yo soy Dani. Y tengo aquí un gran paquete. Gracias Liz. No sé qué sea. Literal Liz me escribe y me dijo te voy a mandar un paquete. ¿Please reacciona? ¡Claro que sí señora! ¡Me encanta este papel! ¡Wow! ¡Wow! Estoy en shock. No, Liz. ¿Qué es esto? A ver, no, es que ustedes tienen que ver conmigo. ¿Qué es esta? ¡No! ¡Los papelitos! ¡Esperen, esperen! ¡Hagan de cuenta que no he visto nada! ¡Wow! Centa... Digo, crafters. Crafters y centanglers serían... ¡Craftanglers! ¡Craftanglers! Aquí dice ábreme, entonces... Si lo abro... Está esta hermosísima carta. ¡Wow Liz! ¡Te pasaste! Dani, gracias por un arcoiris de creatividad y color. Me inspiraste con tu energía para hacer este bello estuche de arte. Espero que le ayude. Que le ayude. A usted señorita. Que te ayude a seguir creando cosas geniales tu amiga Liz. Liz, Liz, para allá. Posate, en este cajón puedes guardar tus pinturas. Gran idea. Posate 2 para abrir el estuche, jala las manijas a los lados al mismo tiempo. Ok, esto es un gran momento. ¡Wow! Oye Liz, eres muy sabia. ¿Cómo le hiciste? Está increíble. Acá mis pinceles. Aquí mis marcadores. Liz, te pasaste. O sea, estoy tan emocionada que ya tenemos que poner esto lleno con mis cosas, ¿va? Liz, no tenías por qué, pero esto me ha hecho demasiado feliz. Te quedo adivino todo. Neta, eres la diosa de las manualidades. Te mando todo mi amor y muchas gracias otra vez. ¡Bye! ¿Qué creen? Me acaba de llegar un mensaje de Dani Hoyos. Dice que ya está en el estudio que va a empezar a pintar la pared. Estoy demasiado emocionada. Porque creí que no iba a suceder. Crafter, se está sucediendo. Dani en este momento está pintando la pared en el estudio. Ya quiero ver cómo quedan.